Tengo aquí a Daphne y a Juan con unas ganas enormes de empezar a hablar de este tema y es que qué mejor que hablar de feliz y sin pareja en un día como hoy. Así que bienvenido al podcast de esta semana. Practica la psicología positiva. Un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad. Con Eva Rodríguez y Daphne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es ¿Cómo estáis, Daphne y Juan? Muy contento de celebrar con vosotras este día y este podcast. Y de hablar de este tema tan interesante en un día como el que nos rodea hoy. Es que además veíamos que se acercaba la fecha y dijimos, pues si teníamos este tema ahí en la lista, qué mejor que hablarlo hoy, que seguramente que mucha gente se siente muy identificada. Hablamos feliz y sin pareja. Pero queda muy bonito esto del título que estamos poniendo. Pero hay veces que cuando nos encontramos solos y a lo mejor quizá en un día como hoy como que nos lo recuerdan mucho porque aparece por todos lados, no nos sentimos tan bien y nos sentimos tristes. ¿Cómo podemos hacer para sentirnos felices y sin pareja? Hemos puesto este tema porque de verdad es uno que solicitan mucho. Es cada vez más frecuente el encontrarnos en periodos donde no tenemos una persona con la que compartir nuestra vida a nivel sentimental. Y por la educación que hemos recibido, por algunos estereotipos que marcan lo que son las relaciones sentimentales y la vida de las personas y cómo deberían de ser, pues a veces nos hacen sentirnos no todo lo bien que nos gustaría cuando estamos en esta situación. Entonces, para poder disfrutar plenamente también de este espacio que las circunstancias o el momento vital nos ha ofrecido, vamos a dar hoy algunas ideas. Y una de ellas es que a veces fusionamos lo que es la situación con el sentimiento. Es decir, yo por el hecho de estar solo o sola, ya creo que el sentimiento que tiene que venir es el de soledad. Pero nada más lejos de la realidad. ¿Cuántas veces no nos hemos visto rodeados de gente y aún así en nuestro interior hemos sentido esa sensación? Muchísimas, ¿verdad? Muchas. Con lo cual, el sentimiento y la situación van por caminos distintos. Esa soledad es una interpretación que yo hago de lo que está ocurriendo y entonces esa interpretación me lleva a ese sentimiento, que a veces se mantiene en el tiempo. Por tanto, la clave está en muchas ocasiones en qué matiz le doy yo a esa situación. Porque hay personas, mira, el otro día lo hablábamos en una sesión, el que había habido un periodo de tiempo donde se había quedado sola por un viaje de su pareja y había sido un momento zen, ¿no? De poder elegir lo que le apetecía hacer desde la libertad, pues más afina a su forma de ser, sus valores, sus fortalezas. Es cierto que aquí era una soledad elegida en cierta forma. Bueno, el viaje no había sido elegido, lo había decidido la otra persona, pero sí que se podía interpretar como un espacio donde podré elegir en cada momento lo que me apetece hacer. Y ya solamente esa interpretación ayudó a que esa situación fuera diferente, porque esta misma persona, previamente, en otros viajes, había tenido mucha inseguridad, ¿no? De pérdida del vínculo, de que le dejase, de que conociese a otra persona. O sea que, fíjate como la misma persona, ante una misma situación, puede tener un sentimiento completamente distinto. O sea que lo primero es separarlo y trabajar la interpretación. Y luego, hay también un punto de realismo, y es que los seres humanos estamos hechos para vivir en conexión con otros seres humanos y con otros seres vivos. Ahí está la parte más arraigada del vínculo, ¿no? De cómo establecemos los vínculos. Y es verdad que de chiquititos, en función del vínculo que hayamos establecido con nuestras figuras principales, eso va a marcar, en cierta forma, nuestra seguridad en nosotros mismos, también cómo nos relacionamos con los demás, nuestra personalidad, muchos aspectos, ¿no? Entonces, el amor, porque esa es una de las cosas fundamentales del vínculo. Para mí hay dos muy resumidas, el amor y los límites o la autoridad, ¿no? Desde el amor podemos obtenerlo, por supuesto, de una relación sentimental, pero no sólo de ahí. Nuestras relaciones vinculares se pueden nutrir de diferentes tipos de relación. ¿No? Así que esa necesidad básica la podemos desarrollar más cuando no tenemos esa en otros tipos de relación, sean nuestros familiares, sean nuestros amigos, incluso compañeros de trabajo, y siempre sabiendo que el amor sí que es necesario. Luego ya cada uno va yendo o a una fuente o a un río, es como el agua, ¿no? Yo necesito beber, pero no hace falta que todo el rato vaya al mismo grifo. Puedo obtener esa agua en diferentes lugares. Entonces, y por último, otra parte muy importante es que cuando vamos evolucionando a lo largo de nuestra vida, cada etapa vital nos va pidiendo cosas distintas, ¿no? Pues al principio cuando he estado muy chiquititos, pues son quienes nos cuidan, ¿no? Ya pueden ser nuestros padres, abuelos, quienes sean, pero quienes nos cuidan. Luego en la adolescencia, pues nuestros amigos son nuestra principal fuente de vinculación. Luego ya, pues en otra época empezamos a tener parejas, ¿no? Y luego ya como que entramos en una madurez donde queremos una familia, ¿no? Y pues a veces vienen los hijos o depende un poco de cada caso particular. Y luego ya pues vuelves otra vez a la conexión en pareja, cuando ya los hijos se han marchado. Y si no hemos tenido esas relaciones, pues es en comunidades donde a veces nos movemos, ¿no? Entonces, el conocer en qué etapa estoy y qué necesidades quiero cubrir es muy importante. Y si en la etapa en la que estoy me pide una cosa, pero por cualquier razón yo no puedo tenerla, ahí está el uso de la fortaleza de la innovación para encontrar alternativas distintas que me puedan dar eso que necesito en ese momento. No focalizarme en el quién, sino en el qué. ¿Qué estoy necesitando? ¿Necesito amor? ¿Necesito compañía? ¿Necesito apoyo? ¿Necesito alguien a quien contarle mis cosas? ¿O por el contrario alguien con quien divertirme? ¿Qué necesito? ¿Y desde ese qué? Pues ver dentro de mis recursos con quién puedo obtener esa necesidad. Esas serían ya algunas. Nos gusta últimamente romper mitos. ¿Qué hay de mitos sobre la soledad, Juan? Pues la soledad muchas veces la estamos viviendo asociada a muchas creencias y a muchas imposiciones que vienen un poco del entorno en el que vivimos, ni más ni menos, y de nuestra propia experiencia. Yo, fíjate, ayer me acordé, me vino así a mi cerebro, rescató como una cancioncilla que cantábamos en mi colegio para saltar a la comba. He de decir, sobre todo las chicas, y era... os la voy a cantar. Dale, dale. Yo estaba muy atrevido. ¿De cuántos añitos me puedo casar? De uno, de dos, y según hasta dónde te engancharas con la comba, pues era la edad en la que te ibas a casar. Fíjate cómo... ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! Es impresionante. Yo no jugaba de eso. Había diez años, había quince, había... había quién a los treinta. Y había que... nada. Ayer me vino y dije, ostras, qué fuerte, ¿no? Cómo lo estamos viviendo como de la manera más natural, cómo jugamos con ello, cómo incluso... Oye, pues lo tenemos como algo ya olvidado, pero que está ahí. Está en nuestro inconsciente y ayer mi cerebro pues me hizo esa revelación. Bien, claro, la soledad, nos estaba hablando ahora Dafne, ¿no? De que es que corresponde a una emoción, a una vivencia que nos señala una de nuestras necesidades básicas. Y nos señala si está... bueno, nos lo señala porque igual no está cubierta. Pero efectivamente hay diferentes fuentes de las que beber. Mira, algunas de las necesidades básicas son pues sentirse útil, sentirse aceptado, sentirse autónomo, sentirse seguro, sentirse vinculado. Y hay muchas personas que depositan todas ellas en la pareja. Claro, entonces es muy complicado entender mi vida y el ser feliz y el ser autónomo y el diferenciarlo de la pareja. Si estoy solo, pues claro, ni me siento aceptado, ni me siento útil, ni me siento tal. Y la cancioncilla que os decía, pues es una especie de límite que nos pone la sociedad de alguna manera, que nos recuerda que si nos sentimos solos, que si no estamos vinculados o no estamos en pareja, algo estás haciendo mal. Algo no va bien. Te has enganchado en los 30, ¿no? O te has enganchado... y para nada, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, tener pareja es una forma de conseguir, bueno, pues amor, vinculación... Para que sabemos que es un básico. Pero ojo, que no tenerla no quiere decir que seamos bichos raros. Ni siquiera el sentirnos solos significa que seamos bichos raros. Simplemente estamos... nuestro cuerpo nos está señalando, oye, mira a ver. Mira a ver si necesitas llamar a alguien o entrar en contacto. Y aquí aparecen problemas, porque si estamos depositando todo en una persona y pongamos que en ese momento no está, igual ese sentimiento de soledad lo estoy vivenciando con sentimientos de culpa, con sentimientos de... o con esquemas de falta de valia, con esquemas que al final me afectan a mi autoestima, o afectan a la consideración que yo tengo sobre mí. Entonces puede llegar un momento en el que viva la soledad con gran rechazo. Porque no es una emoción que me señala cosas. No, no. Es que me recuerda lo que más me duele. Y me hace ver que estoy fracasando. Ostras. Madre mía, no la palabra. Claro. Entonces ahí vienen dificultades. Hay personas que ante esta intolerancia pues empiezan a utilizar redes sociales, a utilizar el sexo, a utilizar citas de manera compulsiva. Y ojo que no estamos pretendiendo decir que esto sea negativo. Es el uso que hacemos de ello. Exacto. Es el no estar intentando cubrir una necesidad personal a través de otro medio y depositando fuera lo que es mejor que esté dentro. Queremos generar un espacio para que la gente simplemente reflexione. ¿Qué me lleva y qué me moviliza a hacer esto? Y aprender a cubrir las necesidades con autonomía. Sabiendo y visualizando. Yo hay un ejercicio que me encanta, así que me viene y es visualizarse uno consigo mismo en su vida y en las diferentes esferas que tiene. Y cómo sería, incluso aunque tengas pareja, si esa persona no estuviera. ¿Cómo sería? Si estás satisfecho o satisfecha con tu vida sin que él o ella esté, esa autonomía está conservada. ¡Hala! Si de repente te das cuenta de que te invadiría la tristeza, el no apetecerte hacer nada, el que te quedaría sin amigos o sin aficiones o sin alegría, pues entonces más vale que empecemos a construir esa casa de la autoestima, donde los cimientos que son tus fortalezas ahí y tus valores estén bien arraigados, no por si puede llegar a ocurrir, sino porque cuando uno se vincula y se relaciona desde esa libertad y esa autonomía, normalmente las relaciones son mucho más saludables y constructivas. Antes comentabas una cosa y yo quiero saber la respuesta y es si son más felices las personas casadas o las que no, porque antes lo estabas comentando y creo que hay un dato por ahí que puede ser interesante. A ver, sí que ha habido estudios que han realizado, por ejemplo, la Clínica Mayo. Nosotros también hemos hecho un estudio recabando información sobre qué fortalezas tienen, pues por ejemplo, las personas que tienen hijos pequeños o que están casadas, divorciadas o separadas. Y sí que es cierto que el vivir en pareja parece que es un factor en cierta forma de protección, ¿vale? Y las fortalezas que se incrementan su uso son la armonía, el carisma, la curiosidad, la innovación y la organización, ¿vale? Y probablemente esto sea por el mero hecho de compartir nuestro tiempo, nuestro espacio mental y físico con otra persona. No se ha hecho una comparativa con personas que vivan en pisos compartidos con amigos, ¿no? Y cómo esas fortalezas pueden tener una diferencia o no con personas casadas. Se ha hecho sobre todo con separadas comparando con personas casadas. Pero sí que parece que hay algunas fortalezas que sí que se incrementan. Bueno, pues nos da que pensar y buscaremos más datos. Entonces, antes de ir a las claves, se me ha ocurrido la idea de que siempre que estamos ahí conectados contigo al otro lado, a través de las redes sociales, me gustaría saber cómo vas a pasar el día de San Valentín. Si vas a pasarlo solo, con tu pareja, con tus amigos, ¿qué es lo que vas a hacer? Yo luego os invitaré a que ese día nosotros tres pongamos a ver cuáles van a ser nuestros planes. Yo creo que puede ser también muy chulo, Eva, si me permites el punto. El que no solo pongamos con quién, sino más bien qué necesidad estás colmando con lo que estás haciendo hoy. Pues estoy en el cine colmando mi curiosidad y mi necesidad de conocer otras historias. Estoy con mi amiga no sé cuantitos hablando sobre no sé qué y sintiéndome apoyada. Para que vayamos ya ejercitando esa conciencia en la identificación de la necesidad que estoy cubriendo con eso. Venga, ¿te parece? Hacemos un dos por uno. Me encantará escuchar. Acepto el reto. ¿Aceptas el reto? Yo también. Escribiré lo mío. Yo también. Yo todavía no tengo planes. Juan, si tú no tienes, yo ya te propongo uno. ¿Quién trae las claves, Juan? Venga, estoy yo. Mira, recojo un poco esta propuesta de Dafne para la primera clave, porque es, si nos encontramos en búsqueda activa de pareja, quizás podamos plantearnos hasta qué punto mis necesidades están cubiertas y hasta qué punto estoy depositando alguna de ellas en pareja. Entonces, claro, esto es algo que casi, casi, casi es el ABC de lo que decimos en los podcasts muchas veces. Y es primero cuidar la relación con nosotros mismos y a partir de ahí ver y construir relaciones sanas con los demás. Por otro lado, hablábamos de la soledad. Y una de las claves es, bueno, pues, qué es la soledad y de qué nos informa y para qué nos ayuda. Recordemos que al final la soledad nos está indicando, nos está iluminando como una especie de señal para que veamos a ver si necesitamos hacer algún cambio. Pero solo para que veamos a ver. Es decir, que podamos estar... Que no demos por hecho, vamos. Exacto, podemos estar plenos en nuestra vida, pero aparece esa lucecilla. Bueno, démonos ahí el beneficio de la duda y veamos qué nos quiere decir. Y por último, lo que tiene que ver con las motivaciones que me llevan a hacer según qué cosas. Simplemente reflexionar sobre, oye, esto que voy a hacer a continuación, ya sea buscar pareja o continuar con mi pareja. ¿Desde dónde lo hago? Lo hago desde el miedo, desde el aburrimiento, desde la culpa. Porque quizás esas emociones no sean el mejor motor para tomar este tipo de decisiones. Toma ya. Muy reflexivo. Daphne, ¿qué ejercicio nos traes? ¿Cómo podemos poner aquí a ejercitarnos la felicidad sin pareja? Pues mira, hace muchos años yo utilizaba una metáfora para trabajar todo lo que tenía que ver con la vinculación con la pareja. Y cuando se depositaban estas necesidades ahí en exceso, era la metáfora de una mesa con cuatro patas. Normalmente la mesa... Esta no, ¿vale? Pero habitualmente las mesas suelen tener cuatro patas. Y es realmente lo que le da estabilidad a la mesa y lo que hace que esté sujeta y esté fuerte. Entonces, cada una de las patas es un área de nuestra vida, ¿no? Y, claro, cada una tiene un grosor distinto en función de la importancia que le damos a cada área. Una puede ser la pareja, otra puede ser las relaciones sociales, otra puede ser nuestro trabajo, por ejemplo, que también puede ser una fuente de vocación, otra puede ser nuestra familia extensa o algún proyecto, bueno, lo que fuere, ¿no? Cuando una de las patas está tremendamente gruesa y las otras están súper finitas, ¿qué ocurre? Que si hay una grieta en la pata más gruesa, esa mesa pierde estabilidad. Se queda como tambaleándose. Entonces, parte de la estrategia que podemos utilizar es, si esa pata hay que repararla, lo iremos haciendo poco a poco, pero hay veces que eso no depende por entero de mí, requiere de que venga un carpintero y le ponga ahí una masilla, la regla y tal. Entonces, lo que voy a intentar es dedicar más tiempo, más energía, más atención a las otras patas de mi mesa, para que se vayan fortaleciendo. Y de esa forma tenga más equilibrio. Y si algún día ocurre algo en cualquiera de ellas, porque también a veces ocurre en el trabajo, una persona que está tremendamente focalizada en su carrera profesional, ha dejado de salir, no tiene casi amigos, su familia, pues un poquito los fines de semana y poco más porque trabaja hasta muy tarde. Pues claro, cuando de repente tiene un feedback negativo en el trabajo o algo que me esperaba como un ascenso no viene, esa mesa otra vez se vuelve a desestabilizar. Y esta metáfora yo la vincularía con el modelo PERMA, que son cinco en vez de cuatro, pero bueno, más o menos nos sirve. Y es tener en mente esas cinco variables del bienestar, esas emociones positivas, el sentido vital, el engagement con nuestras fortalezas, el logro, y cuál me queda, cuál me queda. Siempre me pasa lo mismo con el PERMA. Nos falta sentido. Sentido. Yo creo que lo he dicho, empezamos, ¿vale? Venga, dale, otra vez. Vamos a ponernos... Positive emotions, engagement, ¿no? Que serían las fortalezas. Sí, relaciones. Relaciones, ahí está. Nos hemos quedado con lo más importante. La importancia a los demás. Y accomplishment, ¿qué es logro? Y nos dejamos el de hoy. Y nos dejamos el de hoy. Vamos a buscar el equilibrio en todas ellas, ¿vale? Y vamos a intentar fortalecer. Si estoy en una situación donde no tengo pareja y la parte de relaciones está un poco más bajita, pues a lo mejor es la parte de logro, ¿no? De acomplismo, ¿no? Es la parte, a lo mejor, de sentido. O la de emociones positivas, pegarme unos cuantos chutes en el día de hoy haciendo algo que me encanta. Vamos a buscar el equilibrio desde el modelo PERMA. Como hay mucha gente que muchas veces nos pregunta, y nosotros hablamos de muchas cosas porque nos las sabemos y demás, dejaré en las redes sociales lo del modelo PERMA para que si te ha quedado alguna duda o quieres saber más sobre ello, pues te lo dejamos ahí. Que nosotros hablamos, hablamos mucho. Y sé que al otro lado estáis ya expertos en psicología positiva, o sea que ya tenemos un nivel. Pero bueno, para aquellos que quieran saber un poquito más, ahí os lo dejaré. Si te gusta este tema, en esta temporada ya hemos hecho un par, si no me equivoco, con Rebeca hablando del amor. Pues si te interesa, que vuelvas un poquito para atrás, ahora que ya terminamos este podcast y hablamos de todo lo que nos han contado del amor y también sobre relaciones tóxicas. Que aquí en el amor hay muchísimas variables, así que te invito a que los escuches si no lo has hecho aún y a que nos dejes eso ahí en Instagram, cuál es tu plan y sobre todo cuál es esa emoción y el porqué, qué es lo que necesitas ahí llenar. Ahí estaremos nosotros al otro lado. Muchísimas gracias, chicos. Oye, feliz día. Hagáis lo que hagáis, feliz día. Que lo disfrutemos mucho. Eso es. Sea como fuere. Un abrazo muy grande. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.